Pero me cae mal. Luego, al revés, ella quería ponerle champiñones a la carne y yo soy intolerante a los champiñones, entonces fue como un, ¿qué hacemos? ¿Cebolla o champiñones? Pues yo ayer me lo comí con cebolla. Así que... Sí, se lo puede quitar, ¿no? Y no le echaste mucho champiñón. Y ayer no le eché champiñones y ahorita no le eché mucho, le eché bien poquito, sé que ya... Tuve la oportunidad de hacer lo que ella hizo o ceder y bromear un poco al asunto de amar es compartir y todo eso, ¿no? Entonces lo que hice fue no le puse champiñones para apoyar a Alejandra de que viera que a mí me hubiera gustado que hiciera eso por mí, ¿no?